Soy Karen Dueñas, soy mamá de una niña trans de 9 años y también tengo un niño cisgénero de 7 años. Cuando mi niña entra al kinder, que empieza a tener cambios de humor, empieza a mostrar cierto enojo, cierta tristeza. Pero ya tenía ella algunos años atrás dándome ciertas señas, pero sí, alrededor de sus 4 años fue cuando me di cuenta de que tenía yo una hija diversa. Vas idealizando a tus hijos, los imaginas en un futuro, tal vez padres de familia, no sé, los idealizas muchísimo, ¿no? Entonces cuando te llega esta noticia, pues sí, es un vaivén de emociones, ¿no? Enojo, tristeza, entonces pues sí causó mucha tristeza más que nada el hecho de que todas estas expectativas o lo que yo había percibido de él se me vinieron abajo, ¿no? El hecho de también quererla apoyar y saber qué era lo que estaba pasando, pues también era una emoción, ¿no? Una emoción porque pues prácticamente tenía yo dos hijos varones, entonces también me daba un poco de emoción y de ilusión de empezar a comprar cositas de niña y hacer todas estas cositas que nos han inculcado, ¿no? Bueno, este, moños para las niñas, vestidos para las niñas, este, colores rosas, entonces sí, fue un vaivén de emociones, pero decidimos pues también como familia apoyarla y acercarnos a buscar información, ¿no? No para cambiarla, sino para apoyarla. Justo eso, ¿no? Buscar información, observarles, tratar de entenderles. Obvio, cuando nos llega de sorpresa no sabemos ni qué hacer ni a dónde acercarnos, pero yo les aconsejaría eso, buscar información, que se acerquen a las personas o hay un buen grupo de apoyo a los que nos podemos acercar. En primera, observarlos a ellos, preguntarles qué es lo que ocupan, cómo se sienten, para nosotros saber qué tipo de información buscar, ¿no? Pues buscar los grupos, buscar los grupos y redes confiables, pues que no tengan miedo y también nos den nuestro espacio, ¿no? Que nos den algo de tiempo para, pues para procesar todos estos cambios que se vienen. A lo mejor nosotros como padres creo que en alguna manera nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, más no lo queremos ver, pero también ocupamos comprensión, ¿no? Yo en mi caso, con mi niña nos fuimos más que nada al paso de ella, pero pues también yo ocupaba mi espacio y saber qué iba a pasar, ¿no? Darnos nuestro espacio a nosotros como papás y tener algo de paciencia, ¿no? Pero también luego hay muchos papás que pues no lo quieren ver, no lo quieren aceptar. Yo los invitaría a que si sus papás no aceptan o no lo quieren ver, pues se acerquen a otras personas justo también estos grupos de apoyo, se me hace lo más confiable, ¿no? Siempre vamos a buscar la manera de apoyarlos y de saber que pues aquí estamos nosotros para acompañarles y ayudarles en lo que ocupen. Bueno, creo que afortunadamente yo actué de una manera muy rápida, pero creo que sí sería algo así como que en las primeras pistas que ella me fue dando, haber puesto más atención, ¿no? Mi familia ha sido muy receptiva, ha sido muy, este, ellos han estado dispuestos a aprender, a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, en casa somos nada más mis hijos y yo, ¿no? Y el niño, Cristiana, él ha aprendido a ver que los colores no tienen nada que ver, que a él le gusta pintarse las uñas de los pies porque así es, que no tiene nada que ver. O sea, cositas que dice, pues, ¿qué tiene? Soy niño y a mí me gusta, ¿no? Bueno, de cierta manera también respetar no solo a la población LGBT, ¿no? O sea, a todo el mundo en general, este, te digo, nos ha costado un poco cambiar ciertos pensamientos o ciertas maneras de expresarte, pero vamos aprendiendo, este, creo que mi hija nos vino a cambiar muchísimas cosas, este, ser más empáticos, ser más, este, cuidadosos en lo que dices y, pues, eso, ¿no? O sea, sí nos ha cambiado muchísimo. Hay familia un poco externa que nos cuesta un poquito, pero creo que ahí la llevamos. Entonces, sí ha cambiado mucho, este, diría yo que para bien, ¿no? Este, creo que más bien venimos a acompañarles, apoyarles y obviamente enseñarles, pero más que nada nuestros maestros son ellos, ¿no? Yo les diría que se den la oportunidad, sí, de sentir todo este dolor que se siente, porque, pues, se siente, ¿no? Que se den ese, ese espacio, pero sobre todo que también le den un enorme espacio a buscar información, a buscar la manera de nosotros apoyarlos a ellos, ¿no? Porque creo que, bueno, no creo, más bien, este, algo fundamental para ellos, para ellas, es que nosotros como familia y sobre todo como papás, como mamás, los apoyemos. Creo que si tienen nuestro apoyo, se van como cuetitos a donde tengan que llegar, no sé, nadie los frena, nadie los para, o sea, el hecho de que nosotros les brindemos el apoyo les da una enorme seguridad. Entonces, yo creo que eso, o sea, sí está bien que tú sientas tu dolor, que vivas tu duelo, pues, entonces, eso, que vivan su duelo, pero que también le den un espacio a buscar información y sobre todo apoyarlos, ¿no? Y a preguntarles a ellos cómo es que nosotros podemos, más que nada, ayudarles, porque si bien hay mucha información, pues, ahora sí, como dicen, no, cada mundo es diferente, cada cabeza es un mundo, este, y pues nuestros hijos tienen necesidades muy diferentes. Entonces, yo busco información, pero también busco la manera de platicar con ella y de ver qué es lo que ocupa y cómo lo ocupa, ¿no? Y ya está.